Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Ven aquí Quiero sentirte Loco por poderte besar Dime dónde estás nena, dime a dónde vas nena, porque siempre da solo una de cal y dos de arena No lo dudes más chica, déjate llevar chica, que la música te invita Quiero verte aquí nena, pegadita mi nena, y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir chica, lo mejor de ti chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Dime de qué vas nena, de qué lado estás nena, que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar chica, déjate besar chica, que tu boca me infita, y la mía te necesita Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Quiero sentirte Tú dirás que estoy loco, 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 loco Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Gracias por ver el video.